Oh, 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 oh Oh, 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 oh Después de en el cielo, fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Quiero decirme Que las invocables Tú no vas a caer Vézame bien Con tu vestida Me he pesado Y el destilado Desgarrándote Seguiré de chica A pensar Hasta donde llegaré Es mi siempre creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Pensada americana Y te voy a ganar A través de mi Pensar en el interior Solo te trate Una necesidad Más que un deseo Estamos a corte De la cortiza Gracias a tu No te caeré No sientes miedo Sigue saliendo De la cortiza De la cortiza Y te voy a ganar Y te voy a ganar Hasta donde llegaré Es mi siempre creer Creo que nunca Creo que nunca Lo podré saber Solo así Lo sé Y te voy a ganar 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 Esto es lo que ula Y te voy a ganar Oh 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 OR Health Y te voy a ganar Y he perdido, desgarrándote, el que te pida a pensar, hasta donde llegaré, te pido y te creeré. Creo que nunca lo podré traver, todas mis choteles, a través de mi perciana americana. Y he perdido, desgarrándote, el que te pido y 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 te p ¡Va a ti! ¡Protévere! ¡Alto a ver! ¡Ensé no me encanta! ¡Gracias!